La cosa comenzó con Carla cuando pensábamos que hacíamos de nuestra vida un poco, ¿no? Hace, no sé, 13 años, en el 2002, queríamos una empresa sustentable, alguna forma de vida más o menos decente para no arrepentirnos de viejos. Y prácticamente comenzamos a tener contacto con productos orgánicos y entre eso el cacao comenzó a ser parte de esto, digamos, de este elenco. Nuestra motivación inicial fue empezar con un negocio que tenga una visión social y en el camino nos encontramos con el cacao porque sabíamos que teníamos el mejor cacao del mundo y ahí fue cuando comenzamos a cuestionarnos y a preguntarnos que si tenemos el mejor cacao del mundo, ¿por qué no hacemos el mejor chocolate del mundo? Prácticamente en el 2007 nos enfrentamos en la decisión de hacer chocolate y tener una marca de chocolate. Pacari significa amanecer o naturaleza. Queremos ser un poco el amanecer del país este que ha exportado 250 años cacao a ser el país del chocolate. Sacamos un chocolate extraordinario, un chocolate, el Ro 70, quien fue el primer campeón mundial de la historia de los chocolates. Yo creo que el equipo hace al ganador, no solamente una buena marca o un buen producto, sino todo el equipo, todo el equipo, desde el agricultor hasta la logística. Trabajamos con DHL alrededor de hace cuatro años y es muy importante contar con DHL porque también cada país tiene sus propias leyes y formas de ingresar. Entonces hoy han sido unos socios que nos han ayudado también a entender cómo, qué papeles tenemos que enviar para poder entrar a esos países sin ningún problema. Tú no puedes arriesgarte a que una muestra, por ejemplo, te llegue mal. Por fin te toca a ti y tus muestras no llegan bien. Perdiste dos, tres años de trabajo. No puedes fallar. De alguna forma DHL ha sido un poco la solución. La gente dice, le mandas un chocolate, dice, ¿cómo va a venir algo de Ecuador? Y reciben, digamos, en, no sé, en Corea. Después de que pasó el fin de semana, tienen algo en su escritorio esperando por ellos. La gente no solamente quiere un buen chocolate, quiere un excelente servicio. Las experiencias que hemos tenido han sido siempre muy positivas en ese sentido. La gente dice, guau, qué bien. Ni bien les pedía la semana, estaban el chocolate ahí y ya lo estábamos probando. Y como fuimos los primeros en llegar o los mejores en llegar, realmente la experiencia de probar fue extraordinaria. Y si viene otro más y no tiene tan buena acogida, primero ya llegó el número dos o número tres o número cuatro. Ya no es la emoción del primero. La inmediatez de que te llegue un producto es vital. Te hace sentir que realmente estás bien servido y eso es vital para el negocio en general. Queremos estar en muchos más países en el mundo entero. También que sigan conociendo a Pacari como el mejor chocolate del mundo latinoamericano y mundial. Y siguiendo, transmitiendo nuestra identidad y nuestros sabores a través de nuestro chocolate. No es solamente chocolate, es un mundo de cosas, entre sustentabilidad, entre sabor, entre placer, más o menos por el otro.